Les presentamos las noticias de hoy lunes 13 de noviembre Autobús dificulta paso de vehículos en ruta al pacífico La policía municipal de tránsito de Villanueva informa que un autobús averiado obstruye el paso de vehículos en un carril de la ruta al pacífico Cuesta de Villalobos rumbo a la capital Socorrista sofoca en incendio en Colonia Landivar, zona 7, capitalina Los bomberos municipales informan que fueron alertados sobre un incendio en la quinta avenida de la Colonia Landivar, zona 7, capitalina Socorrista sofoca en las llamas en una vivienda para evitar que el fuego se propagara a otro inmueble Capturan a presunta extorsionista Investigadores de la DIPANDA en Mazatenango, Xuchitepeque le dieron cumplimiento a una orden de captura para Irma de 33 años Por el delito de extorsión es requerida por un juzgado de Guatemala desde el pasado 8 de noviembre por lo que fue puesta a disposición de las autoridades respectivas para que solvente su situación legal En otro caso, 6 hombres han sido capturados y 6 armas de fuego eran portadas de manera ilegal Una de ellas con reporte de robo ha sido incautada y sacada de las calles en las últimas horas como resultado de los operativos que se realizan en cumplimiento al plan 44-2023 Reducción de incidencia criminal en distintos casos reportados en Petén, Escuintla, Santa Lucía y Xuchitepeque Agentes de la SGAI en la aldea Islú Flores Petén Capturaron a Whitman de 24 años quien viajaba en una camioneta llevando una pistola con cargador y 16 municiones En otro caso, en el cacerío San Pedro Cadena San Luis Petén fue detenido Carlos de 40 años por portar una pistola con reporte de robo de fecha 9 de agosto del 2016 en Amatitlán Mientras que en el municipio de San Benito Petén se capturó a Víctor de 52 años por portar una pistola con 3 cargadores con su respectiva licencia de portación pero supuestamente se encontraba bajo efectos de licor razón por lo que fue llevado a un juzgado La comisaría de Escuintla reporta que capturaron a Aungner de 31 años fue capturado en el kilómetro 84 Ruta Antigua al puerto de San José Escuintla también por portar una pistola sin licencia de portación En el kilómetro 113.6, Ruta CA2 Aldea Poza de Agua, Guasacapán Santa Rosa se detuvo a Mario de 20 años también se le incautó una pistola en la zona 1 de San Francisco Zapotitlán Xuchitepeque fue aprendido Carlos de 44 años se le incautó un arma de fuego todos fueron puestos a disposición de un juzgado respectivo para que solvente su situación legal las acciones preventivas y de seguridad son constantes la denuncia ayuda a la PNC a identificar lugares y personas vehiculadas a delitos denuncie llamando de manera confidencial a los teléfonos 110 y 1561 para más información visita nuestra página isapalentetv.com informó Orlando Ramírez para Isapalentetv y Radio Feilo